Esta partida la jugaron Sakata Ello y Goseigen los días 2 y 3 de julio de 1957. Goseigen juega las plantas. Juega aquí y no aquí o aquí, puesto que negro podría hacer una extensión y una pinza a la vez. Por eso blanco juega arriba. Esto es Yoseki y en esta partida van a jugar la variante pequeña avalancha del Nadare Yoseki. Ahora es turno de negro. Negro puede jugar aquí, puede jugar aquí, puede jugar aquí. Elige esta, que es la que da lugar a la pequeña avalancha. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra posibilidad era defender aquí. Pero negro puede jugar de esta forma. Y la esquina son muchos puntos para negro. Esto es Yoseki. ¡Gracias! 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 Y ahora lo normal es que blanco tome esta piedra, quedándose en una esquina amplia a cambio de influencia negra. Pero Goseigen, que lleva blancas, juega aquí. Puede ser que, habiendo jugado esta, la influencia de estas piedras no es tanta, debido a que está eso. Y era previsible una entrada por aquí, que podría continuar algo así. Y esta posición es favorable a negras, dado que este mollo es difícil de invadir. Para blanco, es problemático invadir este mollo. Por lo tanto, blanco no toma esta piedra y juega aquí. Ahora, la jugada aparentemente correcta sería una extensión hasta aquí, dado que se puede estirar, porque ahí hay fuerza. Sin embargo, esta jugada daría lugar, permitiría que blanco jugase esto, y además dejando esta posibilidad de invadir. Por lo tanto, negro, sacata, no viene aquí, sino que viene un paso más. Entonces, blanco juega de esta forma, defendiendo la piedra que se hizo como Kikashi. Así previene esta, que sería un fuerte movimiento que combinaría bien con esto. Por lo tanto, negro, blanco, debe formar una pared aquí, para evitar que esto se consolide. Ahora, negro, debe jugar esta, obligatoriamente, dado que esta piedra está aquí, combina bien con esta. No puede permitir algo así de blanco, puesto que aquí no habría nada obligado. Blanco juega de esta forma, asegura la esquina, por otra parte, previene esta jugada de negro, entrando, hace puntos y amenaza a invadir por ahí. Muy bueno, muy buen movimiento de Goseigen. Esta es obligada, para evitar la invasión, de no jugar esta, aquí. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Y blanco conecta. Obligada. Este es el punto más grande sobre el tablero en este momento. Aprovecha esta pared y hace una extensión larga. La diferencia... Si negro ocupa ese punto, la diferencia es enorme. Y esta, si negro hace tenuki, blanco tiene esta opción. Haciendo esto enorme. Por lo tanto, negro debe jugar ahí. A pesar de haber jugado aquí, blanco invade. Es una jugada para probar a las negras. Si negro no contesta, blanco. Conecta. Conecta. La jugada es adecuada porque, además de amenazar la conexión, deja allí para el futuro. Negro. Negro juega aquí. Y, además de dejar allí, permite jugar kosumi en sente. Negro debe jugar ahí. Es turno de blanco. Ahora, blanco juega aquí. Otra opción era tomar aquí. Pero, negro se podría haber extendido. Se puede decir que esta jugada y comer esta piedra son una especie de miai. Ambas tienen un valor parecido. Si blanco juega aquí, ahora negro va a estirar. Blanco viene a capturar estas piedras. Blanco desearía jugar aquí para hacer esta zona un poquito más amplia. En lugar de comer. Pero si juega aquí, esta jugada sellaría a las blancas, dado que aún tienen que capturar las piedras. Por lo tanto, comer directamente es la mejor. Para salir. Está amenazando cerrar. Este movimiento asegura la esquina y presiona estas dos piedras. El blanco aquí está ligeramente débil y aún no tiene base. Esta secuencia es obligada para intentar vivir aquí. Este es el punto deseado. Si pudiese haber jugado blanco, es el negro el que está en dificultades. Este punto es obligado. De no haber jugado aquí, una invasión de negro en este punto hubiera sido bastante fuerte para esta piedra. El negro invade por abajo. Esta piedra aprovecha el allí que dejó aquí esta. Otra opción era jugar aquí. Presionando este grupo. Pero si juega aquí, permitir esto aumenta el valor de esta piedra y está amenazando por aquí llevarse muchos puntos. Negros decide jugar aquí. Blanco juega aquí. Blanco ha estabilizado este grupo, pero acaba en gote. Es turno de negro. Es turno de negro y entra por aquí abajo. En este momento de la partida, quizá negras está un poco mejor. Y blanco quiere pelea y juega este tipo de jugada. Pretende dividir a las negras. De haber jugado así. Blanco así. Negro. Blanco juega aquí. Que amenaza cortar. Hay que jugar aquí. Y blanco ha conseguido dividir a las negras. Por lo tanto, como negro está un poco mejor, decide evitar la lucha y jugar de esta forma. Blanco primero por aquí, creando influencia. Y ahora blanco juega de esa forma para defender la esquina. Blanco quisiera jugar aquí, pero no le es posible. Tiene que jugar ahí. Si juega aquí, negro hace aquí casi primero. Y ahora el corte funciona. Blanco pierde toda esa zona. Aunque venga aquí. No hay nada. Hay que jugar ahí. Hay que jugar ahí. Y blanco corta. Este corte es muy duro. Deja este grupo dividido con respecto a ese y con respecto a este. Negro está fragmentado. Tiene tres grupos con esta piedra. Negro juega aquí. Algún profesional ha comentado que este movimiento es dudoso. Quizás fuera mejor ahí. Y si blanco sigue de esta forma, podría seguir esta secuencia. Aunque aquí solo hay un ojo. Negro no puede escapar, dado que ahí le cortan. Negro tiene dificultades para vivir. Este grupo también está flojo. Muy complicado. Negro juega aquí. Y blanco es un punto clave. Mantiene dividido a estos dos grupos. Y este grupo queda ese posible corte. Hay que vivir. Blanco debe jugar de esta forma. Aunque blanco amenace cortar, no lo consigue. Debido a que aquí solo hay dos libertades, esa Atari no corta. Blanco juega aquí. Ahora no vale esta, puesto que blanco jugaría ahí. Ahora sí. Negro debe jugar ahí. Y ahora aquí. Negro va a vivir aprovechando la debilidad de estas dos piedras. Muy buen punto. Que amenaza cortar. El corte directo no funciona. Puesto que negro puede jugar de esta manera. Si blanco intenta salir. Y aunque blanco tome, Atari, Atari muere. Por lo tanto, primero aquí. Para después poder cortar. Obviamente, negro defiende. Obligada. Si blanco juega por aquí, todo el grupo moriría. Si te muere, el corte. El corte. ¡Gracias! Blanco conecta sus piedras. Negro extiende. Blanco utiliza esta táctica para acabar la secuencia en Sente. Negros aquí. Aquí. Ahora el blanco juega este movimiento, que según algunos profesionales es un error. Hubiera sido mucho mejor capturar aquí. Debería ir aquí. ¡Gracias! 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 Este movimiento es muy grande porque amplía su territorio y amenaza con entrar en la esquina. El negro va a conseguir vivir en la esquina. Una conexión importante de blanco. Negro debe defender la esquina. Muy grande. El negro vive en la esquina. Después de esta secuencia, la partida la va ganando negras. Tiene una esquina. Dos esquinas. Ese lateral. Y aquí tiene juntos. Y a cambio blanco. Muy poquito aquí. Muy poquito aquí. Muy poquito en el centro. Una esquina relativamente pequeña. Esta jugada de blanco impide que el negro entre por abajo. ¡Capturar esas dos piedras blancas es vital para las negras! para defender el corte Goseigen va a provocar ahora un ko muy grande blanco toma el ko negro busca una amenaza para vivir margarita Agregando el poco para asciendos bici Cucre Ataque Applazio Tampere Enzyme Parlazio Bodo Ortiz Margarita Blanco está obligado a ganar el Co si quiere ganar la partida. Blanco ha conseguido salvar sus piedras. Blanco es el Co si quiere ganar el Co si tiene un Con un Hijo en el Co si quiere hacer un Con un piso malo. Lo VS un apoco si es nuestro servicio que haría que hacer. Lo mismo que es nuestroyo. No se puede gastar en un salón pero no más a una vez. El negro defiende la esquina. El negro conecta. Obligado a comer esas dos piedras. Y ahora blanco va a conseguir aquí forzar un ko muy importante. El negro debe defender la esquina. Y ahora sale otro ko. El negro conecta. Y ahí sale un ko muy importante. Esta jugada consigue una lucha de ko decisiva para el resultado de la partida. Esta en cambio no funcionaba puesto que el negro puede vivir fácilmente. Y ahora sale otro ko. Y aunque tome, es Atari y luego defiende ahí. El negro debe jugar aquí puesto que si jugase ahora blanco obliga a conectar y solo queda un ojo. El ko decide la partida. Y ahora sale un poco de rojo. Un poco de rojo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este movimiento es un poco sorprendente Había que haber tomado el col Negro logra vivir Pero blanco ha conseguido cerrar bien La esquina superior izquierda La partida continúa Blanco está un poco mejor Aunque va muy ajustado Y ahora Se produce un nuevo co en la esquina inferior derecha Y aunque negras va a conseguir sequi No afecta al resultado final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Negro tapa el co en la esquina inferior derecha Aunque hay que decir Que la partida se jugaba sin comi Es decir Que a la ventaja de 4 puntos sobre el tablero blanco Podría haber sumado sin comi Podría haber sumado el comi En el caso de haberse establecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!